Hola, soy Claudia del Almacén Andante, mi compañero Chacho. Bueno, estamos acá para contarles un poco lo que nos sucedió ayer. Llegamos en la mañana a nuestra jornada laboral y nos encontramos con que se habían metido y nos habían robado en el almacén. Nos robaron dinero, mucho dinero en efectivo para pagar a productores, mercadería, varios insumos, con lo cual nosotros trabajamos día a día. Nos robaron cosas para fraccionar, como nuestra balanza, nuestra selladora. Bueno, en el almacén andante la diferencia que tiene con otros espacios de almacenes tradicionales es que vendemos productos de cooperativas sin patrones, organizaciones campesinas, pequeñas y pequeñas elaboradoras que se dedican a la economía social. Y esa es nuestra principal diferencia y es un almacén que está enmarcado dentro del comercio justo. Esto quiere decir que a los productores y a las productoras que elaboran todos estos productos que tenemos aquí, se incluyen las horas de trabajo dentro del precio del producto y de esa manera pueden no solo sustentar la mercadería con la que elaboran, sino también su trabajo y poder usar ese dinero para otras cosas. Y bueno, esta situación claramente no deja de ser una situación más enmarcada dentro de este sistema económico, hegemónico, capitalista, digamos, donde reina el individualismo. Entonces, lo que se vio ante esta situación como organización social es la respuesta de todas las organizaciones compañeras de las cuales nos nutrimos día a día en una relación comercial y política. Entonces, estamos viendo en menos de 24 horas desde que sucedió esto que ya se han organizado rifas, que ya se han organizado sorteos, que están vendiendo productos y todo lo que se gane con esos productos van a ser donados al almacenandante. Consumidores y consumidoras que todos los días pueden comprar sus alimentos aquí, están haciendo donaciones a través de un CBU. Entonces, en menos de 24 horas, todo se ha multiplicado por dos o por tres. Entonces, es como una alegría increíble poder ser parte de eso y de esta manera zafar de una situación que la verdad que fue que nos dejó a todos ayer con una tensión muy grande, digamos. Y bueno, ahora vamos a estar recibiendo donaciones de todos nuestros amigas, consumidoras, consumidores del almacén y seguirles agradeciendo a todos por el granito de arena que está aportando a nuestro espacio. Un poco nuestro mensaje para toda la gente que nos está viendo es decirle un poco esto, que nadie se salva solo, sino que todos nos salvamos en comunidad.